Llegó la mujer del futuro, bravo, eso, eso, llegó, 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 llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que visualizar es una técnica que activa en el cerebro las mismas zonas y emociones como si fuera real. Real, esta mujer del futuro es poderoso, es muy poderoso lo que vamos a ver nosotras hoy. Vamos a ver esa hoy, a ver qué es lo que yo hice acá, porque María Imelda, la mujer del futuro sabe que... Ay, ya me salieron, fue florecitas y corazoncitos María Imelda. María Imelda, ¿dónde está la visualización cuántica? Visualizar, visualizar, ¿dónde visualizo? ¿Cómo visualizo? ¿Qué es visualizar? Visualizar es una técnica que nos ayuda a poder ver el futuro. ¿Cómo ves el futuro? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a mirar. Es que no me puedo salir de acá. Hola, ya encontré la forma de salirme. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Mohamed. Hola, Luis Carlos Jaramillo. Hola, Juan Juárez. Hola, 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 Luis Carlos Jaramillo. La mujer del futuro sabe que visualiza, visualizar es imaginar. Visualizar es pensar, visualizar es tener una imagen en mi mente y la mujer del futuro sabe. Y saben uno con qué sabe. Hola, Ana María, ¿cómo estás? ¿Sabe uno con qué sabe? Sabe con la mente. Yo sé con la mente. Es que yo sé con mi mente. Pero sabe que lo tengo que creer con el corazón. Entonces, visualizar es una técnica que se aprende. Si usted no sabe visualizar, usted puede aprender a visualizar. Pero usted sabe visualizar. De igual manera, usted siempre sabe visualizar. Y si no, no estuviéramos acá. Porque nosotros primero nacimos y nos creamos en la mente. El futuro es el primer tiempo que existe. Ahora, que yo estaba en la piscina, hacía este movimiento de el futuro es la dirección hacia donde yo voy. Y el futuro es el que marca la dirección. Y el futuro está en mi mente. Y el futuro es el padre. Y el padre es el que guía y es el que dirige. Y mi padre, mi padre, y voy a nombrar a mi padre, a mi padre Dios, él está ahí y me está guiando y me está diciendo, Marimenda, el futuro usted lo marca y yo sé, pero yo tengo que creerlo con el corazón. Porque no puede el que quiere, sino que puede el que cree. Oh, my God. Eso me encantó. Entonces, resulta que cuando yo me imagino y cuando yo creo con el corazón, y lo creo, y vengo hoy a mi cuerpo, la mujer del futuro, la traigo, porque hay un padre que me dirige, hay alguien que me dirige, que es mi mismo espíritu. El Espíritu Santo es el que sabe, es el que me guía, que yo no lo veo, pero que existe, porque el espíritu es el soplo de vida. Yo dejo de respirar y Marimenda se acabó. El alma es la que me anima a hacer algo, la que me motiva a que yo tome acción, pero yo lo tengo que creer con mi corazón y tomar acción hoy, aquí y ahora, porque cuando lo que yo hago en acción aquí y ahora, en 20 minutos ya es pasado. Y si no, yo ya llevo 10 minutos hablando. O sea, que yo ya creé mi futuro. ¿Cuándo creé mi futuro? En el pasado. Acabo de creerlo. Si yo apago este video, le digo finish, este video ya se creó. ¿Cuándo se creó? En el pasado. Entonces, la visualización es una técnica que activa en el cerebro las mismas zonas y las mismas emociones como si fuera real. El detalle es creerlo. Vamos a trabajar eso hoy. Ayúdenme a compartir este video. Si lo puedo compartir. Vamos a ver si lo puedo compartir. Hola, Alicia. Llegó Alicia. Prato. Y llegó Pedro. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Pedro? Vamos a poner esto en mi página. Hola, ¿cómo estás, Alicia? Gusto saludarte. Ayúdenme a compartir, por favor, en algún grupo que estén, en sus perfiles. Ayúdenme a compartir porque el que da siempre recibirá. Definitivamente lo tengo más que comprobado. Mientras más doy, más recibo. Eso parece que cayeran bendiciones sobre mí. Muy bendecida, muy bendecida. Demasiado de bendecida estoy. Gracias, Padre. Vamos a compartir esto en Mujeres en Acción y Menopausia. Qué pecado las menopáusicas. Necesitamos mucha ayuda las menopáusicas. Las menopáusicas necesitamos ayuda. Bueno, vamos a leer. Visualización cuántica es el capítulo que estamos trabajando. Es el capítulo número cinco. Gracias, Libusa Blanca Vallejo. Gracias por compartir. Bueno, entonces estamos trabajando la visualización cuántica. Mira que estoy mirando para arriba, para donde el Padre. Padre, ilumíname. Padre, I love you. Yo te amo. Dios me ama. Todos los días siento que Dios me ama. Que el Espíritu Santo mora en mí. Mora en mí. Por eso mi cuerpo lo tengo que cuidar. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Mi cuerpo es santo. Y mi cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es sagrado. Entonces, ¿yo cómo voy a recibir las señales del Espíritu Santo si mi cuerpo está tan enfermo, tan angustiado, tan triste? Viviana. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Qué gusto. Me encanta verlas aquí. Ok. Vamos a trabajar la visualización cuántica. Esta soy yo, María Imelda Cardona López, haciendo una visualización cuántica. ¿Cómo me imagino? Pero cuando eso, este libro no estaba en circulación. Y yo me imaginaba que el libro iba a estar físico y que yo iba a hacer conferencias y que yo iba a vender el libro y que yo iba a ser una escritora famosa. Yo me imaginaba. Y yo decía, yo voy a ser una escritora famosa y por eso lo tengo separado. Porque mi trabajo es... A ver aquí, ¿qué dice? Se me embolató este. Este es de acá. Entonces, vamos a trabajar la visualización cuántica. ¡Ay, María Imelda! ¿Cómo se aprende? ¿Qué día es hoy del reto? Ana María, que es la maga pa' eso. Ana María, buenos días, Viviana. ¿Hoy qué día es? Hoy es el día número 21, ¿cierto? ¿Qué hoy es el día número 21? No, sí, hoy es el día número 21. Listo. Vamos a trabajar. A trabajar, María Imelda. Esto es visualización cuántica. Visualizar es poder ver en imágenes, en mi cerebro, antes de que se haga realidad. Eso es visualizar. Esto es visualizar. Yo me visualizo en el gimnasio, y esto lo saqué yo hace como 10 años. 2008, del 2008, 21, exacto. Del 2008 al 2018, ¿cuántos años llevo yo visualizando? 10, no, más 52, excuse me. Bueno, María Imelda, visualización cuántica es todo un capítulo. Visualización cuántica es todo un camino. Visualización cuántica es todo un mundo. La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto A imaginario al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualizar, hay que de visualizar, hay que entender cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. ¿Cuántas mentes tenemos? ¿Me pueden decir? Tenemos dos mentes. Es una mente que es pensante, que es loca, que piensa y piensa y piensa y piensa y piensa, y se sube y se va, y se embolata, y esa es la imaginación. Y otra mente que es emocional, que siente y que cree que eso es verdad. Será mi internet, pero se congela un segundo cada rato. Voy a mirar a ver, voy a mirar a ver si se congela. No, yo no lo veo congelado. Visualizar es una técnica. Vea, este no lo tenemos que aprender como cuando uno aprendía cuando uno iba a la escuela. ¿Se acuerdan cuando uno iba a la escuela que uno se aprendía las tablas? Dos por dos, ¿cuánto es? Cuatro. Cuatro por dos, ¿cuánto es? Ocho. Cinco por tres, ¿cuánto es? Quince. Así exactamente nos tenemos que aprender a las cosas. Entonces, visualizar es una técnica. Usted, Ana María, puede aprender a visualizar. Alicia puede aprender a visualizar. Viviana puede aprender a visualizar. Luisa puede aprender a visualizar. De la manera correcta. Porque voy a crear un mundo maravilloso para mí. Voy a crear un mundo divino para mí. Voy a crear un paraíso para mí. Estoy en la tierra, María Imelda. Sí, mi amor, estoy en la tierra. Estoy en el paraíso. Así me da la gana de verlo a mí. No, pero es que esto es un infierno. No, a mí no me da la gana de verlo como un infierno. A mí me da la gana de verlo como un cielo. Y esa es mi percepción. ¿Y quién dice que no? Si yo lo veo como un cielo. Si yo veo los pajaritos divinos. Si yo veo el cielo precioso. Si yo veo la luna preciosa. Y si me da la gana de ver todo precioso. ¿Usted cómo me va a decir a mí que este no es el cielo? Esa es mi perspectiva. Y usted a mí me la respeta. Es que no tiene que comer mierda, mi amor. Es que, mija, esta vida es un suplicio. Es un sacrificio. El matrimonio es una cruz. Y yo, mamá, el matrimonio no es una cruz. Yo, un hombre como mi papá, con él no vivo. Ay, qué pecado. Ay, qué pesado. Yo traigo mucho dolor. No crean. Yo traigo demasiado dolor. Pero lo estoy integrando. La palabra clave aquí es integración. Vamos a trabajar la integración, Ana María. Ok. La visualización cuántica es la técnica de utilizar tu propia imaginación para crear todo lo que deseas en tu vida. Visualizar es una herramienta para llevarte del punto imaginario A al punto B. Para entender cómo funciona el proceso de visualización, hay que entender cómo funciona la mente pensante y la mente emocional. Esta, esta y esta, esta y esta, esta y esta, esa y esta. Y me doy así duro porque es de la única manera que yo entiendo. Ok. O sea, así aprendo yo. Imagínate cómo sería la vida, Alicia. Imagínate cómo sería la vida, Ana María. Imagínate cómo sería la vida, Luisa. Si lograras dominar tu mente racional, dominala, mandala, agarrala y decirle, ¿sabes qué? Aquí la que manda soy yo y se va a hacer lo que yo digo. Puedes ir con autoridad. Palabras que vamos a utilizar. ¿Me las puedes anotar, Ana María? Y ahorita hacemos un resumencito que todavía no estoy escribiendo. ¿Me anotas, por favor, integración? ¿Me anotas, por favor, autoridad? Poder. Dios me ha dado la autoridad y el poder de crear lo que yo quiera, porque para eso vine a la tierra. Entonces, yo tengo autoridad. Y yo puedo dominar, pero no la mente de mi esposo, ni la mente de mis hijos, ni la mente de ustedes. Yo no puedo dominar la mente de ustedes. ¿Sabe qué es lo único que yo puedo dominar? Mi mente. Esa sí la puedo dominar. Entonces, imagínate Alicia, imagínate Ana María, imagínate Luisa. Yo las quiero tanto, yo las amo tanto. Y ojalá mi hijo me escuchara. Pero ustedes saben que los hijos no nos escuchan todavía, pero no importa. Él llegará el momento en que me escuchara. Por ejemplo, imagínate cómo se veía la vida si lograras dominar tu mente racional. Puedes convertirte en un ser cuántico. Ahora yo pensaba, ¿cómo es ser cuántico? Ahorita le voy a explicar y le voy a decir el chisme. Por favor, gracias, mi amor. I love you so much. Te amo, Ana María. Gracias, integración, autoridad, poder, dominar la mente. Esas cuatro palabras las tenemos que codificar, ¿ok? Ahora las trabajamos. ¿Y ahorita quieren que les cuente el chisme? ¿Quieren chisme? Ok. Puedes convertirte en un ser cuántico. ¿Me pones, por favor, la palabra cuántico? Ahí va el chisme. Chisme es con el cuántico. Cuando yo estaba en la piscina, pedí al Espíritu Santo cómo entender qué es ser cuántico. Entonces, piscina cuántico, listo. Ahorita lo anotamos. Entonces, dice, imagínate cómo sería la vida si lograras dominar tu mente racional. Puedes convertirte en un ser cuántico, reprogramando tus redes neuronales. ¿Qué trabajo estamos haciendo nosotras todos los días a las 11 y 11? Todos los días a las 11 y 11. Está jugando Nacional, está jugando Colombia, no me importa. Yo quiero jugar conmigo. Yo no voy a depender de la emoción de si gana o pierde Colombia. Ahorita me doy cuenta. Para eso están las repeticiones. Cuántico. Yo voy a reprogramar las redes neuronales. ¿Cómo se reprograman redes neuronales? Las redes neuronales se... Gol. Las redes neuronales se reprograman cuando uno hace todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Por 45 días, exactamente lo mismo, se crean nuevos caminos neuronales. No se pelea con los viejos y los viejos son los que nos sirven para darnos la experiencia. Entonces, no hay que pelear con ellos ni tirarlos allá ni decirles, ¡aléjate, Satanás! ¡aléjate! No, 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 eso no hay que hacer. Todo, absolutamente todo, lo que ves en tu alrededor, primero se creó en la mente de alguien en un momento dado. En el mismo instante que comienzas a visualizar, activas en tu cerebro las mismas zonas y emociones que se aceleran como si estuvieras viviendo en la realidad. En el mismo instante que yo empiezo a visualizar, mi cerebro empieza a funcionar y crea las mismas emociones como si fuera realidad. Por lo tanto, todo primero se creó en la mente. Lo que pasa es que la mente, como está en el pasado y tiene tanto dolor, recrea el mismo dolor. Siempre pensamos que somos muy de malas y pensamos que a todo el mundo le salen las cosas, menos a nosotros. Ahí voy. Una de las herramientas con las que puedes activar la visualización cuántica es con la literatura. Muchachas, compren este libro. Muchachas, lean. Mira, mira cómo estoy sudando para que las que tienen menopausia no crean que a mí no me da calor y que no me da nada. Esto va para las menopáusicas que dicen que el calor es insoportable, que no se aguantan, que cuando se les termina el calor, mi amor. Aquí disfrutando mi calor, disfrutando del calor, disfrutándolo. Qué delicia. Tome agua, mi amor. Mira, aquí estoy tomando algo que tiene limón. ¿Cómo se les pone la boca a ustedes? Qué delicia. Ok. Todo. Ok. Una de las herramientas con las que puedes activar la visualización cuántica es con la literatura. Eso me gustó tanto y creo que la literatura es el combustible que lubrica los cambios. Cuando he escrito como escritora me siento feliz, apasionada, porque te puedo llevar por medio de la lectura y aplicación de estos conceptos a mundos de fantasía que abren los ojos del descubrimiento. Como dijo Buda, el único y verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos ojos, sino en tener nuevos ojos. Entonces, con esa frase, también hay otro chisme. Ese es otro chisme. Hay otro chisme. Inventas tu futuro al activar la imaginación, que no es la realidad que tienes hoy. Estás activando la visualización cuántica y trabajando el hemisferio derecho donde se guardan las memorias celulares del pasado. Tomando decisiones emotivas y creando un futuro desde las vivencias anteriores, desde el pasado, con tristeza, con dolor. Por lo tanto, estás creando pobreza, enfermedad y depresión. Los tres problemas más grandes que tiene la humanidad actualmente. Partiendo de una realidad intangible, a la mayoría de nosotros nos desarrollaron el hemisferio izquierdo del cerebro. Por eso es que somos diestros racionales y el corazón lo tenemos ubicado al lado izquierdo del cuerpo. Pero está sujeto al hemisferio derecho. O sea que somos una cruz. Somos así cruzados. Pero está sujeto al hemisferio derecho. Lo cual quiere decir que estamos totalmente desconectados entre la mente y el corazón. Por lo anterior, no hay coherencia entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Es por eso que la gente no cumple lo que dice. Eso fue lo que les mandó decir la mujer del futuro, que ella viene al pasado, escribe el libro para que ella misma se lo lea en el futuro. Listo, entonces esto es lo que me mandó decir la mujer del futuro. Listo, ya llegó la mujer del futuro. ¿Y después a quién llamo? ¿A quién vamos a llamar? Ahora, vamos a llamar a la niña pataletuda. Hola Carmen María, ¿cómo estás? Hola Francisco, hola. Ok, vamos a llamar a la niña pataletuda. Vamos a traer los cuadernos. Voy a traer los cuadernos. Ay, tan rico, a mí me gusta tanto jugar. Muchachos, ¿usted imagina cómo haría yo niña? Sería tremenda plaquita. Bueno, entonces voy a llamar a la niña pataletuda, a la niña del pasado y le voy a decir, vea, vamos a integrar. Eso es lo que nosotras estamos haciendo. Estamos integrando la del futuro, que viene por medio de un libro y me dice lo que yo tengo que hacer hoy. Hoy vengo, me meto en mi cuerpo, en mi cuerpo, porque el cuerpo es en el presente, ¿oyeron? El cuerpo es en el presente. Entonces, ¿la mente dónde está? En el futuro. El cuerpo, ¿dónde está? En el presente. Y el corazón, ¿dónde lo tengo? Como un corazón de piedra, un corazón amargado, un corazón con dolor, un corazón que no cree en nada, un corazón que está herido, un corazón que llora, un corazón que no cree, un corazón que está abandonado, un corazón. Entonces, ¿la niña perdida quién es? Niñas, ¿quién es la niña perdida? ¿Me pueden escribir? Bueno, yo voy a empezar a escribir porque yo ya encontré ciertas cosas aquí. Ok. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame qué aprendiste. ¿Qué día es hoy? Está vacío. Así como está el día de Ana María, así está el día de Luisa, así está el día de Viviana. Así está el día de Adriana, así está el día de Vanessa. No sé, Vanessa, ¿pa dónde se fue? ¿Qué se hizo Vanessa? Necesito a Vanessa. ¿Será que todavía está enferma y está en el hospital? Vamos. Vamos a escribir. ¿Qué día es hoy? Cuéntame qué aprendiste hoy. Listo. Entonces, yo voy a colocar. Hoy es el día número 21. Hoy es el día número 21, sí. Día 21. Entonces, hoy es el día número 21. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Entonces, día número 21 del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Me hacen el favor y se me ponen los dos apellidos. Yo sé que Ana ya se lo colocó. Yo sé que Luisa ya se lo colocó. Yo no sé, Alicia, si usted ya se colocó los dos apellidos. Yo no sé, Inés, si usted se colocó los dos apellidos. Yo no sé si usted se ha colocado los dos apellidos. Porque usted lo que está haciendo aquí es haciendo una reprogramación. ¿De quién está usted reprogramando, señorita? El A, D, A, D, N. Estoy reprogramando mi A, D, N. Y ese A, D, N, A, D, N. Se me cayó el color acá. Estoy reprogramando mi A, D, N. ¿Y qué vamos a hacer más? Hay otra palabra que involucramos aquí, cuántico. Ay, cuántico. A mí me gusta tanto lo cuántico. Si ustedes supieran cómo me gusta. Me sueño, me imagino. Y ahora les cuento el chisme. Chisme, chisme. ¿Tienen chisme? ¿Y qué estamos haciendo durante estos 45 días? Estamos preguntando cómo recibir. Entonces estoy preguntando cómo recibir. Las señales. ¿De cuál espíritu santo? De mi espíritu santo. Y Ana María se va a conectar con su espíritu santo. Y Luisa se va a conectar con su espíritu santo. Y Anicia, ¿con quién se va a conectar? Con su espíritu santo. Es el espíritu santo de cada una. Que por medio de este lapicero y de este cuaderno y con los colores que tenemos, Él nos va a iluminar y vamos a escribir lo que a nosotras nos resuena. A lo que a nosotras nos, se nos hace agua la boca. A lo que nosotras sentimos en el corazón. Entonces, hoy, la mujer del futuro sabe qué. ¿Qué, mi amor? Es que esto es toda una técnica. Esto es una técnica. Y esto se puede aprender. ¿Por cómo? Por repetición, mi amor. Por repetición. Ayer recibí tres señales. Ayer recibí tres palabras. ¡Claro! ¡Claro! Y todos los días las recibimos. Pero tenemos que empezar a creer. Me encanta. Escríbemelas. Si las quieres compartir, obvio. Bueno, entonces, ¿cómo recibir las señales del espíritu santo? Entonces, la mujer del futuro. Aquí lo que estamos haciendo es una cosa que se llama integración. Necesito poner esa palabra. No se me puede olvidar. Muchachas, hay palabras que estamos trabajando, que son palabras que me manda el Espíritu Santo. Integración. Ok. Cuántico. Ok. Perfecto. Entonces, la mujer del futuro sabe que... Entonces, quiero decirles algo que es muy importante, que ese es parte del chisme. ¿Sabe qué? Esperen. Ay, es que tengo muchas cosas. Quiero escribir primero. La mujer del futuro sabe que visualizar es una técnica. Entonces, visualizar es una técnica. Y si es una técnica, la podemos aprender. Ok. Es una técnica que activa en el cerebro las mismas zonas y emociones. Como si fuera real. Listo. Ahora sí. Esto, cuando lo hice, lo acabé de hacer. ¿En qué momento? En el presente. Entonces, si usted quiere lograr algo, usted primero se lo imagina y después toma acción, coge el lápiz, coge el cuaderno y lo materializa. Y entonces, como ya lo materializó, ya usted lo creó. Y entonces, ya esto, cuando se termina, ya esto es pasado. Así como hicimos ayer. Ayer es en el día 20. Hicimos una, estamos trabajando algo que se llama la integración. Estamos integrando nuestro ADN y estamos trayendo el cielo que es nuestra mente, nuestra imaginación. El cielo es el padre. Esto es masculino. Muchachas, ustedes sabían que la mente es masculina. Ahora, estoy integrando la mente. Esta soy yo y esta es mi mente. La mente es el padre. Es lo masculino. Es la guía. Y es la autoridad. Es el que guía, es el que dirige, es el que dice pa' dónde va. Ah, no es el marido. No, 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 no. Mi marido no me dice pa' dónde voy ni nada. No, no, no. Es la... Ay, no, mentiras. Mi marido que no vaya a entrar aquí, muchachas, porque si mi marido entra aquí, me separa, me pide el divorcio. No, no, no. Ay, no, no, no. Que los maridos no nos oigan. Dije mal, dije mal. Es que hay una confusión. Hay una confusión con el marido. Y el marido no es el marido. El marido... El marido también tiene que tener una conexión entre la mente y el padre, entre la mente y el corazón, para que tenga una conexión entre lo masculino y lo femenino. Pero... Esa es parte del chisme. Esperen que es que todavía no he podido con el chisme. Me tengo que concretar aquí para poder hacer chisme. A ver. La mente es el padre, es lo masculino, es el que guía y es la autoridad. Dios padre me da la autoridad. Dios padre me da la autoridad. Dios padre me da la... Y la autoridad la quiero poner con una cosa fuerte. Autoridad. Una mujer más berraca que ni pa' qué. Listo. Entonces... Oiga, esto no es fácil. Esto es todo un mundo. Entonces mi padre es el que me da el poder de visualizar. Es el que me activa el cerebro. Y entonces resulta que yo, yo, mi cuerpo, es el camino. Ay, me está, me está gustando esto, me está gustando esto. El camino. Pero entonces lo tengo que conectar. Bueno, el corazón no es que lo tenga por aquí. Está aquí. Con el corazón. Y el corazón no tiene que creer. Y entonces yo lo conecto. Autoridad. Autoridad. Yo tengo que conectar. Esto. Con esto. Oíste, esto no. Esto es, esto, esto tengo que entenderlo. Y yo lo vuelvo y lo digo y lo vuelvo y lo creo. Porque no es el que, no. A ver, eso es lo que estoy entendiendo. Ya lo escribí. Pero ahora en la piscina, que ese es el chisme que yo traía. Yo decía, a ver, Marimelda, yo soy racional, digamos, en un 100%. Por mi educación, soy una mujer muy racional. Y yo quiero entender todo por pasos. O sea, a mí no me lo pueden, a mí me tienen que dar. Es decir, cuánto es dos por dos, es igual a cuatro. Paso uno, paso dos y paso tres. Porque si no, yo no entiendo. O sea, yo no entiendo. Entonces, a mí me tienen que dar paso por paso. Entonces, yo estaba en la piscina y le pregunté a mi Espíritu Santo. Y yo necesito que usted me diga cómo yo entiendo que visualizar es una técnica que activa en el cerebro las mismas emociones como si fuera real. Usted me puede, por favor, explicar. Inteligencia, topar y fama. ¿Qué es topar? Topar. Inteligencia. Muy bonita. O sea, que nos da. Para trabajar con la inteligencia, topar y fama. Perfecto. Bueno, entonces voy a concentrarme en el chisme de ahorita. Entonces, yo le dije, bueno, Espíritu Santo, ilumíneme para yo entender la frase que tengo hoy. Visualizar es una técnica, ¿ok? Es una técnica. Si es una técnica, quiere decir que nosotros la podemos aprender. No es algo que yo tengo especialmente. No, no, no. Cualquier ser humano tiene la capacidad de aprender una técnica. Entonces, yo estaba nadando. Entonces, la técnica decía que el cerebro activa las mismas neuronas como si fuera realidad. Entonces, yo le pedí al Espíritu Santo que me explicara cómo yo entendía eso. Y entonces, lo que yo estaba haciendo era que yo estaba dentro del agua y yo decía, este es el futuro y esta es la dirección y este es el Padre que dirige y que guía y que me dice hacia dónde voy. Pero es mi mente, es Dios en mí que me da la autoridad y me da el poder para yo poder dirigir mi vida. No es que yo le dé el poder a otro para que dirija mi vida. No, no se lo voy a dar. Es a mí, es mi Padre que está en los cielos y los cielos es mi mente. Y mi Padre que está en los cielos me guía y me dice hacia dónde voy. Entonces, yo llegaba y ponía la, yo estaba en la piscina y la piscina pues lógicamente es así derecha, es así y hacia allá. Entonces, yo ponía la mano hacia allá y decía, hacia allá voy con esta mano, dirijo. ¿Y por qué la derecha? Porque yo soy así. Sí, o sea, si fuera surta no sé si dirigiría con la izquierda, hasta allá no sé. Entonces, yo lo que hacía era, yo dirijo con la derecha y esta derecha me dice hacia dónde yo voy. Esta es la guía, esta es la que dirige. Entonces, yo voy a ir hacia el otro lado de la piscina y este es el primer movimiento que hago. Y luego entro al agua y el agua la corto con la mano, o sea que tomo acción. Y entonces tomo acción y corto con el agua así, hago la abrazada y saco otra vez. Y cuando saco esta mano, que es el pasado, vuelve y hace esto. Y de esa manera yo llegué al otro lado de la piscina. Entonces, le pedí al Espíritu Santo y le dije, bueno, explíqueme cómo funciona lo cuántico. Porque yo a veces no entiendo tanta palabrería. Viva el eterno presente, viva el aquí y el ahora. Vivo el aquí y el ahora. Abandónate en la nada. Abandónate en la nada. Tírate al vacío. Tírate al vacío. Y me quedo todo el día en el vacío y no tomo acción. Oscar, y entonces deja todas las cargas sobre mí. Porque cuando uno se muere nada se lleva. Ay, yo no sé. Me quedé así en la piscina, en el vacío. Y no me llevo a ningún lado. Y me quedé pensando, y yo, ¿será que entonces? No. La vida es movimiento. Es bacano. La vida es bacana. Por eso estamos en la tierra. Porque nos vamos a mover. Y tenemos un propósito. Y tenemos un... Y tenemos... Y entre este... Vamos, peleamos. Y nos movemos. Bacano. O si no... Pues yo todavía no estoy para hacer... Y me para el Himalaya. Y elevame allá. No, no. Todavía no estoy en ese... En esa vibración tan alta. No, yo todavía estoy guerreándola aquí en esta tierra divina, preciosa. Entonces, volví y dije, ok. Entonces, yo necesito una dirección. Y la dirección es mi mente. La dirección es mi visualización. La dirección es mi guía. Y es la autoridad que yo tengo. El Padre es autoridad. El Padre es guía. El Padre es dirección. El Padre es... ¿Cuáles fueron las palabras que hablamos? Se me olvidaron. Autoridad. ¿Qué más era? ¿Qué fue la otra que dije? Se me olvida. Integración. Señor, ayúdame. 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 Cuántico. Integración. Autoridad. Poder. Ay, qué poder. Yo tengo el poder. Yo tengo la fuerza. ¿De qué color pongo el poder? Muchachas, ¿de qué color pongo el poder? A ver, María Imelda. Yo tengo autoridad. Poder. 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 ¿De qué color pongo el poder? No encuentro el color. No encuentro. ¿Qué color le pongo, María Imelda? Un color que tenga poder. El poder. No sé si este. Rojo. No encuentro. No. Ese. Ya. No. Mide muy tarde. De. Ok. Ya lo hice amarillo, pero no importa. O sea, lo importante es lo que tú, lo que tu mente te diga. No quiere decir que los colores sean iguales para ti, Alicia, está bien. Si lo haces con rojo, está bien. Yo lo hice con amarillo. Pero no quiere decir que tengamos que usar exactamente los mismos colores porque cada una percibe diferente. Está bien. No hay problema. Entonces, resulta que el padre, la mente, es la autoridad. Es la que me da autoridad. Es la que me da el poder. Es la que me da la guía. La guía. Yo quiero una guía. ¿Quién no quiere una guía? El poder, el padre, la mente es masculina, muchachas. Es la que dirige. O sea, que nosotras de aquí para arriba somos masculinas. Y los hombres de aquí para arriba también son masculinos. Lo demás es que yo me estoy dirigiendo a la mujer porque tengo más conexión con la mujer, porque soy ama de casa, porque soy mamá, porque tengo una vida que me identifico más con las mujeres. Pero el hombre también es hombre de aquí para arriba. Porque tiene guía, porque tiene dirección, porque tiene poder, porque tiene autoridad. Pero de aquí, esta palabra es la que comunica la mente con la madre. Y como son tus palabras, como yo me comunico, que es el hijo. Entonces, este es el hijo. Padre, hijo. Hijo. Y me comunico con la madre, que es el corazón. Pero la madre tiene que... Puede haber mucha autoridad, puede haber mucho poder, puede haber mucha fuerza, puede haber mucha guía, puede haber mucha dirección. Pero si la mamá no le cree y si la madre no cree, no se vista que no va. ¿Sabe por qué? Porque usted no pasa de aquí. Y resulta que, ¿sabe qué es lo que pasa, mujeres? Que nosotros nos pusimos un corazón y le pusimos piedras y 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 piedras. Y les pusimos piedras. Y tapamos las piedras y aquí no entra ni el putas. Así de simple. No entra ni el putas. Se queda bloqueado aquí. ¿Entiende por qué usted no hace realidad sus sueños? Porque piensa mucho, tiene autoridad, tiene poder, pero tiene un corazón de piedra. No lo cree. Y mientras que usted no lo crea, no lo va a hacer realidad. Entonces visualizar es una técnica que activa en el cerebro las mismas zonas y emociones como si fuera real. Pero si el corazón no lo cree, usted no materializa. Y por eso es que no logra materializar lo que usted quiere. Porque el corazón, que es el corazón femenino, que es el corazón de la madre, que es el corazón del amor, que es el camino para lograr lo que usted quiere. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, 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 yo soy el camino para poder llegar a donde yo tengo que llegar. Yo soy el camino. No hay otro. No hay otro. No es mi esposo, no es mi mamá, no es mi papá, no es mi tío, no es mi amiga, no es nadie. Yo soy el camino para poder, que yo logre las cosas, tiene que atravesar por mi corazón. Y mi corazón lo tengo de piedra, pero una piedra. Entonces, las emociones, como no las creo, no puedo crear. Porque si no creo, no puedo crear. Eso está muy interesante. Me encanta. No lo había visto de esta manera. Y entonces, entendí. Este es el futuro. Tengo la dirección. Tengo un camino para llegar, pero voy a mi pasado, porque si no hay pasado, si no hay experiencia, no puedo avanzar. Mira, es que las manos. Y resulta que entonces haciendo este movimiento, mira el movimiento que me dio. Me dio un movimiento. El pasado, el futuro, el presente y el pasado existen a la vez, pero existen en un, como la foto que tengo. Ustedes han visto la foto que yo tengo de una portada de un libro que es esta. Esperen, les digo. Lo estoy entendiendo de esta manera. Miren. A ver si lo puedo ver. Pasado, presente, perdón, futuro, y así. Y luego aquí le salen unas alitas. Entonces, el tiempo es circular. Y nosotros, entonces, en la misma piscina, yo decía, en la misma piscina decía, bueno, listo, entonces digamos que no sé para dónde voy. ¿Qué hago yo en la piscina si no sé para dónde voy? Me quedo en el mismo círculo, en el mismo sitio, haciendo así. Se me puede ir toda una vida haciendo así. No tengo dirección, no tengo nada para dónde voy. Estoy más loca que una cabra. Y no llego a ningún lado. No llego. Me quedo perdida. Y vuelvo y doy vueltas y vueltas y vueltas. Y vueltas y vueltas y revuelco y revuelco. Y me quedo perdida. 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 Entonces, necesito conectar. Necesito conectarme. Eso es lo que estoy aprendiendo. Pero cada día le pido a mi Espíritu Santo que me ilumine, que me diga, ¿cómo usted aprende? ¿Cómo usted hace para poder integrar? Este dibujo. Si alguien lo ve, dicen, oh my God, esa Marimelda está más loca que una cabra. No entendí nada. Pero no importa. Dígame, cuéntame, ¿qué aprendiste? Ya voy a leer lo que aprendieron. Y, ¿yo qué aprendí hoy? Voy a explicar el dibujo porque nadie me lo va a entender. Entonces, yo lo voy a explicar. Ok. Cuéntame, ¿qué aprendiste? ¿Yo qué aprendí? Primero, hoy aprendí que es el día número 21 del reto de los 45 días con Marimelda Cardona López. Me puse mis dos apellidos porque yo necesito trabajar en el código genético de mi ADN y es cuántico porque estoy trabajando energías del futuro que no existen, energías del pasado que no existen y las estoy integrando hoy en mi presente. Estoy activando los códigos Cardona López porque traigo muchas cosas en mi sangre y en mi pasado que tengo que aprender a trascender, pero que las tengo que aprender a trascender dentro de mi cuerpo, no en el cuerpo de mi mamá, no en el cuerpo de mi papá, no en el cuerpo de mi tío, no en el cuerpo de nadie, en mi cuerpo. Y que mi cuerpo es sagrado y que es el cuerpo y que es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué más aprendí? Aprendí que la mente es la que me guía, que la mente es la que me da el poder, que la mente es el padre, que la mente es lo masculino, que la mente es la que me da la autoridad, que la mente es la que me da el poder, que la mente es el Dios Padre que me guía. Dios Padre me guía. Pero es que a veces yo creo que es que es Dios que está por ahí arriba. Y no, es la mente de Dios que me guía, que está dentro de mí. O sea que mi mente es Dios. O sea que mi imaginación es Dios. Pero yo soy Dios. No, yo no sé, hasta allá yo no me considero que yo sea Dios. Pero yo sí me considero que si yo le pido al Espíritu Santo y le digo el Espíritu de Dios mora en mí. Entonces es el Espíritu de Dios que está afuera. Como yo me lo aprendí, pero que mora en mí, entonces vive en mí. Así me lo estoy aprendiendo. Entonces resulta que la madre está en el corazón. La madre es el cauce. La madre es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero yo tengo que integrar mi madre es ese sendero. Mi madre es el cauce. Fíjense y verán que la madre es el cauce, es el sendero. Porque entonces donde atraviesa. Y si la madre cree. Yo creo. Si la mamá cree, las cosas se hacen en la casa. Si la mamá no cree, no se hace nada. Ustedes si ven la fuerza femenina. Si entienden la fuerza femenina. Recibes anticipada, claro. Claro. Es que nosotros recibimos información anticipada. Pero la mamá es la, es como, la mamá es como, la mamá. Si un hijo va y le dice a la mamá. Mami, yo voy a hacer algo. Y la mamá le dice, sí, mi hijo. Yo creo que usted lo puede hacer. Vean, ustedes no saben el poder que nosotros le estamos dando a los hijos. Ustedes no saben el poder que le estamos dando nosotras a los hijos cuando le decimos, sí, mi hijo. Yo creo en usted. Porque el papá es la autoridad. Esto después lo vamos a practicar, pero como pareja. Pero por ahora no me interesa porque yo quiero aprender cómo manejo, cómo me manejo yo. ¿Qué es lo que pasa? Que pusimos corazón de piedra. Porque nos hirieron tanto, nos criticaron tanto. Fuimos tan abusadas que no creemos. Y por eso no podemos traspasarnos. Eso fue lo que yo entendí. Ya le voy a pasar la imagen al WhatsApp. Las personas que quieran estar en el WhatsApp, por favor, me lo pueden pasar. Y ya voy a leer lo que me escribieron. Y he terminado. He terminado. Voy a leer y voy a pasar esto al WhatsApp de una vez porque si no lo paso ya se me olvida. Y por favor, las personas que desean. No sé si por ahí está Angie. Angie no sé si está. El WhatsApp, me mandas un mensaje al WhatsApp para entrarte al grupo Angie. Que es que no... Voy a leer. ¿Dónde tiene Mariana esto? Voy a leer que aprendieron. Luis Carlos Jaramillo. Ay, esto está más rico. Miren, estoy tomando piña con hierbabuena, con menta y con limón. Y eso me sabe delicioso. Ay, con... ¿Qué más? Bueno, ahorita les cuento. Bueno, Luis, hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy, por favor. Me cuentas qué aprendiste hoy, Lady. Ana María, cuéntame qué aprendiste. Pedro, Alicia. Lousis Blanco Vallejo. No, Libi Lousa, Libi Lousa. Alicia Guzmán, cuéntame qué aprendiste. Hola, Marimilda Cardona López. Es tan bella. Hola, Sakari. Askari, Askari. Viviana. Adriana López, mi prima, ¿cómo estás? Ángel Villega, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Viviana. Jennifer López, hola, ¿cómo estás? Ah, Junior, Junior Lobo. Día 21, sí. Alicia Guzmán. ¿Será que mi internet está congelado? Pero bueno, ya eso ya se te arregló. Santos Mendoza, hola, ¿cómo estás? O sea, hoy trabajamos las palabras de integración, autoridad, poder y dominar mi mente. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Cuántico. Trabajamos lo cuántico. ¿Qué es lo cuántico? Trabajar el cuántico es trabajar la energía, es trabajar en lo que es el tiempo, es viajar en el espacio, ir al pasado, ir al presente y darnos cuenta que el tiempo existe. En este mismo momento existe el presente, el pasado y el futuro y es en el instante presente. Pero tengo que tener una guía y eso me lo explicó el remar. Bueno, ¿sí ve? ¿Sí ve qué se dice? Ese era el chisme, ese era el chisme. Y gracias, Ana María, por ayudarme. Ser cuántico. Yo, yo soy un ser cuántico, porque yo voy a mi pasado y saco lo mejor de mi pasado y mi pasado es el que me impulsa. Ese me impulsa y me dice, si puede, si puede, si se puede. Y yo creo en usted y yo creo en usted. Ra, ra, ra. Voy a hacer, voy a hacer un... Las mamás tenemos tanto poder, muchachas. Ay, muchachas, por favor, por favor a sus hijos díganle, si creo, si creo, si creo, si creo, si creo. Creo en Dios Todopoderoso. Si creo, si creo, si creo, si creo, si creo, si creo. Las mamás somos las que hacemos que se materialice el mundo. Porque puede ser que haya mucha guía, puede ser que haya mucha imaginación. Pero si la mamá no cree, no va a ningún lado. La mujer y nosotras tenemos mucho poder. Y el hombre también. Porque el hombre también tiene que creer. Ayer recibí tres palabras. Esas tres palabras, Viviana, escríbalas. Esas tres palabras, Viviana, dele fuerza, dele autoridad. Porque si esas tres palabras llegaron a su mente es porque el Espíritu Santo quiere que usted las materialice y traspase su corazón. El trabajo es de aquí para abajo. Traspaso mi corazón. Luz Torres. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Las palabras fueron inteligencia. Usted es una mujer muy inteligente. Usted es una mujer que es capaz de hacer lo que usted quiera. Pero tiene que creer en usted. A esas tres palabras, señorita Viviana, póngamele creer. Y yo qué, cómo creo con el corazón. Y me le ponía ahí en ese cuaderno. Yo creo con el corazón. Porque yo creo que puedo. Y no puede el que quiere y el que sabe. Sino que puede el que cree con el corazón. Me hace el favor y me le pone esa palabra. Entonces, recibió fue cuatro. Freddy. Hola, Freddy. ¿Cómo estás? Hola, Germán. Hola. ¡Ay, Diego! ¿Cuánto hace que no veía yo a Diego? Eso con el rojo. A ver, vamos a ver qué escribe. Topar es, tiene mucho significado. Chocar con algo o investir, encontrar una persona o cosa, un obstáculo o dificultad que impide avanzar en un trayecto o en una, o en un desarrollo enorme. Ok, entonces, el topar, me puedo chocar. Te estás chocando con el corazón porque no estás creyendo en ti. Te estás topando con el corazón porque no crees en ti. Eso es lo que significa. Creo que cuando estamos en acción, estamos en masculino. Y cuando nos relajamos, volvemos a lo femenino. ¡Yes! ¡Yes! Así es, Vivi. Así es. Lo masculino es la acción. Es que se mueve. Y la mujer es la flexible, la que es como el agua, que se mueve para donde sea. Ahora yo me movía y yo, ¡ay, tan bacano! El agua, el agua es muy bacano. El agua es muy bacana. Nosotros somos agua. ¡Ay, qué rico! Viviana, Jorge, Hernán Zapata Jaramillo de San Andrés, ¿cómo está? Vamos a ver qué aprendió Alicia. Alicia dice, remando con un solo remo debemos... A ver, remando solo con un remo, solo damos vueltas, no se avanza. Necesitamos los dos remos para avanzar y llegar a la meta. ¡Ah, bueno, Alicia! ¡Ah, perfecto! Ese ejemplo está genial. Yo lo hice ahora, fue en la piscina. Pero es verdad, o sea, con un solo remo... Claro, necesitamos dos remos. Necesitamos del pasado y del presente, pero con el cuerpo para el... Ah, ya, necesito del futuro y necesito del pasado, pero con el cuerpo en el presente. ¡Eh, María, casi no entiendo el bendito aquí y ahora! ¡Le he dado más vueltas a la vuelta! Viviana dice... Acabo de recordar, yo estoy conectada con lo cuántico y sé que recibo la información anticipada para desarrollarla. Sí, señorita, estás conectada con lo cuántico, pero tenés que tomar acción hoy. Estoy conectada con lo cuántico. Yo ya sé las cosas que vienen con anticipación, pero tengo que tomar acción hoy. Porque si no tomo acción hoy, no hice nada. Me quedé en lo cuántico. Ustedes conocen muchas personas que saben mucho. Ustedes conocen muchas personas que tienen tantas ideas maravillosas y están tan iluminadas y viven, pues, acá, como en esta parte de acá arriba y tienen tanta imaginación, pero a la hora de la verdad van a tomar acción y no son capaces de tomar acción. Y preguntan, ¿qué hiciste hoy al final del día? Nada, me quedé meditando. ¿Y dónde se quedó? Levitando. ¿Y dónde? Por ahí encaramada. Y entonces, cuando fue a comer, no había comida. ¿Y por qué no hay comida? Porque yo me quedé levitando. O sea, así no funciona el universo. Esos son los espíritus santos que están por allá en otra dimensión, que no tienen cuerpo, que ellos no comen, y ellos no necesitan de la vida de nosotros. Pero mientras que yo tengo cuerpo, tengo que estar aquí, aquí, hoy, haciendo, actuando. Porque si no, no como. Bueno, el orden de las palabras es el tema que hacemos tratando. A ver, el orden de las palabras es el tema que estamos tratando hoy. Ok, perfecto, listo, es el tema que estamos, inteligencia, topar, fama. Perfecto. Perfecto. Vivi, me pasa la foto, por favor, de lo que aprendiste. A Daila Tan Fernández. Barbie, hola Barbie. ¿Cuánto hace que no te veía? Ana María Garzón y Alicia. Bueno, terminamos. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Me pasan la foto, por favor. Gracias, Ana María, porque me pasas unas fotos y aprendo mucho de ti. Nos vemos mañana a las 11 y 11. Mañana nos vemos. Chao.